A mí me queda pendiente como un deber, como un debe, como una cosa que siento que fracasé. Es este que me parecía que tenía que quedar un poco más claro. Yo le llamaba al protocolo de relacionamiento entre los municipios y el Ejecutivo que no debería quedar a las improntas personales de los que ocupan los lugares para que exista una relación entre los gobiernos locales y la ciudadanía. El gobierno local tiene la gran importancia o el gran valor que ser el gobierno donde el vecino extiende el brazo y encuentra más cerca al gobierno. Ese gobierno local tiene que estar con las competencias mucho más claras establecidas, tiene que tener una capacidad de tener la disponibilidad del presupuesto y algunas cosas por la ambigüedad de la ley, que la ambigüedad de la ley de centralización es necesaria porque la realidad de los municipios de todo el país es tan diferente que una ley no puede ser muy concreta. El éxito de los gobiernos locales es en cuánto puede satisfacer la demanda de los vecinos. Los vecinos, la satisfacción de la demanda nunca va a ser el 100%. Por lo tanto, la sabiduría de los gobiernos tiene que ser, desde mi punto de vista, cómo ordena la demanda a los vecinos para poder decir esto no lo hago y por qué no lo hago. Si los gobiernos locales quedan a las buenas voluntades de los ejecutivos, las relaciones van a estar dadas de acuerdo a cómo son los respetos por los niveles del gobierno. Dólar 26,40 y 27,20. Peso argentino 1,65 y 2,65. Real 7,90 y 9,10. Euro 29,20 y 30,90. La onza troi de oro cotiza a 1.148 dólares con 46 centavos. Ausp12 8,60 y 1,75. La onza troi de oro a 1.147 dólar y 0,258 dólares con 46 centavos.